hola 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 una vez más bienvenidos a mi canal buenos días buenas tardes o buenas noches no sé en donde estén y donde se encuentren pero les doy la más cordial bienvenida a mi canal y en este año nuevo en este 2022 espero que pues la suerte les sonría que dios me los bendiga muchísimo que les vaya muy bien en su trabajo una familia y en todo lo que ustedes hagan que les vaya muy muy bien estos son mis deseos y bueno pues una vez más con este vestido porque porque me encanta blanco con negro creo que siempre se llevaba con todo y bueno pues lo podemos combinar con todo lo que queramos así es que pues espero les guste como a mí me gusta este vestido y bueno pues si recién pasas por aquí por mi canal te invito a que te quedes que eches un vistazo y trató de muchos temas muy variados no solamente para como he dicho para nosotros las mujeres trans travestis la comunidad LGBT también demás generales esperando que sea de un buen aporte mi canal que les sirva pues no sé para algo de ser fitness y si no te has suscrito te invito a que te suscribas que me regales una manita arriba me des un like también y bueno pues que compartas vídeos eso como siempre digo me ayudaría muchísimo y bueno pues en pasando a el tema del día de hoy hoy voy a hablar acerca de porque los hombres tienen miedo yo les he dicho yo soy me gusta las mujeres sin embargo si he salido con hombres con hombres amigos son de amistad claro y le ha pasado muy bien no he tenido un problema con esto sin embargo oyendo muchas mujeres trans que les es muy difícil enterrar una relación con un hombre porque porque bueno ciertamente muchos hombres al ver a una mujer trans pues les enamora les llama muchísimo la atención y quiero decirles que yo recibo muchísimos mensajes de hombres que me dicen oye Gina me gustó muchísimo me encantas y pues te invito a salir te invito a a dar una vuelta o pues obviamente aquel que quieres ser mi novia me casaría contigo en fin muchísimas cosas que te dicen sin embargo la realidad es otra es muy diferente porque porque en nuestro méxico así como en américa latina también y en algunos otros países pues existe mucho en el que dirán es un impedimento muy muy fuerte el que dirán van a decir que soy homosexual no no me atrevo a por ejemplo a presentarse a presentarle a mi novia que es trans no me atrevo a presentarse a mi familia porque pues siempre existe ese problema ese grande problema que tiene que ver con la mentalidad o sea finalmente tiene que ver con la mentalidad porque por muy linda que sea una mujer trans por muy mujer que sea una mujer trans siempre va a existir ese ese problema entonces es muy difícil que un hombre quiera realmente una relación seria con una mujer trans porque porque pues lo van a criticar se van a burlar de él posiblemente no sé pero aquí el asunto está en que es necesario es necesario decir mi novio es una mujer trans será necesario estar diciendo es que mira mi novia o mi esposa si decidieron casarse es una mujer trans la pregunta es la pregunta es no sería necesario no sería necesario estar exhibiendo de esa manera a una mujer porque yo creo que esto es un quitarle valor a una persona quitarle valor a una mujer que sea esforzado por ser realmente una mujer por verse bien por sentirse bien por tener un cuerpo lindo en fin yo creo que ese es un problema que hay por eso es que muchas mujeres trans amigas mías siempre me han dicho sabes que empiezas a salir con un chico todo va muy bien incluso hay videos que ustedes pueden ver en la red en donde dicen los títulos él no sabía que yo era trans y ciertamente muchos hombres no saben que una mujer es trans porque pues es una auténtica mujer sin embargo llega el momento en que pues la mujer tiene que hablar con el hombre y pues tiene que decir finalmente si es transgénero quiere decir que tiene todavía sus su pene que no se ha hecho esa la cirugía de reasignación de sexo entonces pues llega el momento en que tiene que hablar tiene que decirle al hombre pues porque se va a dar cuenta claro y ahí es en donde se acaba el encanto como dicen dan las 12 de la noche y el carro se convierte en calabaza y es en donde viene el problema la situación es que muchos hombres la pasan muy bien están muy contentos están muy felices pero en cuanto se dan cuenta que es trans la mujer pues simplemente vaya adiós se acabó todo y si hay hombres que se atreven a puedes andar con una mujer trans que la pasa muy bien dicen estar enamorados realmente pero el problema es cuando viene alguna reunión familiar viene el momento en que tendría que conocer la familia pues entonces el hombre comúnmente dice sabes que es que no puedo llevarte a mi casa no puedo presentarte a mi familia entonces esta es una situación muy triste porque pues la mujer trans se había hecho muchas ilusiones había esperado un momento de decir es hoy cuando voy a iniciar una relación formal una relación estable y es donde como yo he dicho se rompe el encanto no es posible la sociedad siempre va a tener ese rechazo y finalmente es ahí en donde como dicen coloquialmente nos vamos con pared donde la gente tiene que aceptar reconocer y pues tener una relación normal es en donde es en donde se acaba el encanto en donde no hay no hay más para adelante entonces pues que triste que lamentable que la mentalidad de muchas personas no de para más y quiero decirles que triste porque una mujer trans es yo voy a decirlo así es muy estable en sus relaciones muy muy estable porque finalmente si vivió un tiempo como hombre finalmente si si hizo su su transición no sé después de después de los 20 18 pues tuvo una vida como hombre y finalmente entiende muy bien la postura del hombre entiende muy bien los deseos del hombre entiende muy bien qué es lo que le hace feliz qué es lo que le gusta qué es lo que le encanta y puede hacerlo realmente feliz tristemente no se dan las relaciones porque porque la sociedad la familia el que dirán siempre el pensar en que va a decir la gente es es lo que lo que rige el pensamiento y el actuar de muchos hombres ahora también conozco conozco hombres que han tenido que tienen relación con una mujer trans y yo les puedo decir que son realmente felices hay hombres si 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 es de verdad que no les importa que no les interesa no más mínimo lo que digan la familia lo que digan los amigos y esas son las personas que realmente han logrado unas relaciones estables muy bonitas muy duraderas y bueno pues han llegado al matrimonio si afortunadamente en nuestro México ya se puede la ley ya avala el matrimonio entre pues hombre con transgénero con transexual en fin ustedes saben que ya las leyes ya apoyan esta situación sin embargo pues si es triste saber que que muchas relaciones de mujeres trans no logran cristalizarse por esta situación por este complejo por esta pobreza de de mente que pues que feo que esto suceda pero así es y yo quiero decirte tu amigo que estás viendo mis videos que acostumbras de mis videos que no tengas miedo si si quieres iniciar si hay una mujer trans que te guste que te que te hayas enamorado de ella no tengas miedo no tengas temor porque finalmente la gente las personas no te dan de comer no te ayudan para salir adelante en tus problemas de tus necesidades y no te van a ayudar a ser feliz te va a ayudar a ser feliz el que tomes tus decisiones el que seas una persona de convicciones el que seas una persona de valor que tenga los pantalones bien puestos y eso créeme que te va a ayudar muchísimo para alcanzar verdaderamente la felicidad así es que pues este es mi mi consejo este es mi comentario al respecto y mujeres trans que han buscado el pues el el amor han buscado el tener una pareja estable pues no se decepcionen no se desilusionen echen para adelante esfuércense en ser mejores personas en ser trabajadoras en ser honestas en buscar realmente su feminidad algo que que muchas buscamos porque nos queremos ver bien porque nos queremos ver realizadas como mujeres y si se puede claro que si se puede todo se puede siempre y cuando tengamos una mentalidad positiva una mentalidad de personas valientes que no se amedrentan ante nada y bueno pues como les he dicho espero que este año pues sea mejor para todos para todas para todes y pues que Dios me los bendiga muchísimo les recuerdo mi nombre yo soy Gina María Alessandri les quiero muchísimo y no olviden suscribirse a mi canal regalarme una marita arriba les vuelvo a decir como les dije en el video anterior este año espero monetizar mi canal y bueno pues los arreglitos que de ello pueda hacerme pues se los voy a ir compartiendo ya sea que pues no sé a lo mejor y les doy por la sorpresa así es que pues les invito a que se suscriban a mi canal que estén viendo mis videos y que me manden mensajitos siempre les recuerdo que les contesto todos los mensajes no me gusta leer solamente los mensajes y no contestarlos si me gusta siempre interactuar con mis suscriptores suscriptores y pues de esa manera como les he dicho tener una linda comunidad que espero este año se cristalice hagamos muchas cosas lindas y bueno pues me despido espero les haya gustado este video y bye y